Hola familia, soy Acción desde El Calvador, ahorita me encuentro en el Centro Histórico de San Salvador, específicamente el Parque Libertad. Bueno familia, petición de muchas personas que me han pedido que entrevisten a los bailarines, yo acá les traigo otra entrevista. Espero que les guste, lo disfruten y sobre todo que en familia disfruten y compartan este video. Y recuerden darle like, muchos like y más like. Así que comenzamos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, gracias a Dios. Bien, 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 me alegro. Tu nombre por favor. Dora María. Tu nombre artístico acá en el Parque Libertad. La Chelita. La Chelita, pero la Chelita, que es la Chelita, Flor o la Chelita, ¿cómo? Bueno, como habían puesto la Chelita, la Remolinito. Remolinito. Pero la pregunta sería, ¿te gusta ese sobrenombre o lo podemos poner algo que te guste más? Solo la Chelita. Sí, está bien. Ok. Bueno, familia, la verdad que esta entrevista es algo muy diferente. Más que todo, quiero que vean realmente que en el Parque Libertad hay mucho talento nacional. Vamos a tratar de hacer a un lado las personas que ya son bien conocidas y vamos a tratar de ir metiendo al mapa a las personas que vienen verdaderamente. ¿Lo hacen por amor o por vocación o lo hacen porque dicen que la mejor medicina es el baile? Ok. Ok. Me gustaría saber cuánto tiempo tenés de estar viniendo acá al Parque Libertad a bailar. Pues, mire, yo tengo cuatro años que voy a tener hoy en noviembre de estar viniendo acá a bailar al Cucatleco. Sí. Porque desde que vine aquí, pues ahí me quedé en ese combo, ¿verdad? Sí. En Cucatleco. Y no me he salido para otro lado. ¿Te sentí bien ahí? ¿Te sentí bien en ese combo? Sí, me siento bien. Ok. Bueno, me gustaría saber cómo fue que viniste al Parque Libertad. Cómo se dio esa primera vez, si fue fácil o difícil. Bueno, cuando vine la primera vez, este, con algo de pena venía, ¿verdad? Porque por allá me senté con algo de pena que viendo bailar a la Yajaira, ¿verdad? Pero después que me fueron hablando y me dijeron de que entrara a bailar, entré al baile. ¿De verdad? Y ahí me quedé pues con ellos. ¿Y esa primera vez fue fácil o fue difícil? Digo yo por las miradas de todas las personas. Vine dos veces. Sí. A las tres veces ya me quedé ya bailando. Sí. Porque me daba pena, como nunca había bailado. Sí. Pero hoy sí ya me sirve de distracción. Ok. Como de ejercicio o algo así. Sí, digamos si de repente, por X motivo, no podés venir a bailar acá, al Centro Histórico, ¿te hace falta? ¿O qué es lo que sentís al no venir a bailar? ¿Ya es algo de tu diario vivir? ¿Es algo de tu vida? Sí, ya me acostumbré. ¿De verdad? Pero no puedo venir todos los días como trabajo, ¿verdad? Me salen trabajitos allí de lavar, de hacer limpieza por allí con los familiares. Entonces por eso es que no puedo venir todos los días. Hoy porque tengo libre varios días. Ok. Por eso es que me he venido. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Acabo de entender que tú trabajas, tu trabajo, cuando no venís a bailar, ¿cuál es, por favor? Para que las personas sepan. Cuando no vengo a bailar es que estoy trabajando. ¿Pero en qué, por favor? ¿Cómo? Oficios varios, digamos, te dedicas a planchar, a lavar o a qué te dedicas. Sí, me dedico a oficio de casa. ¿De verdad? A hacer limpieza, a hacer todo lo aseo de la casa. Bueno. Que es lo que me gusta, pues. Sí. Ajá. Y, este, si alguna amiga quiere que le vaya a ayudar, por ahí yo tengo amiga que tiene panaderilla, ¿verdad? Me dice, mire, venga, ayúdame a limpiar latas. Tal vez un domingo, un sábado yo me voy para donde ella a limpiar, ayudarle a limpiar latas, enmantecar, así hable todo. Y ganarme siete pesos. No, claro. Solo el rato de la mañana. Lo importante es buscar la manera como subsistir, ¿verdad? Y que no falten los frijolitos en la casa. Sí. Ok, me gustaría saber para todas las personas que van a ver este video. ¿Estás soltera? ¿Estás casada? ¿Y cuántos hijos tenés? Tengo dos hijos. Ok. ¿Ya son personas adultas? Ya, ya son adultos ya. Bueno, eso es importante. Yo tengo mi compañero de vida. Sí. Él me deja que ande aquí, ¿verdad? Me dice, mire, vaya, a distraerse, pues. Porque, como le digo, no solo trabajando voy a pasar yo, ¿verdad? Hay que disfrutar la vida sanamente. Entonces yo me vengo para acá a distraerme. Sí. ¿Verdad? Bueno, me gustaría que le hicieras una invitación a las personas que van a ver este video. Te van a ver y que puedan venir al Centro Histórico a disfrutar, porfa. Ah, bueno, yo invito a todas las personas que vengan a disfrutar y que vengan a distraerse, ¿verdad? Que este lugar es bonito donde poder venir a distraerse. Y con la seguridad, ¿qué le pudieras decir a las personas acá en el Centro Histórico? Bueno, que hoy está mejor, pues, porque está más cuidadito, ¿verdad? Ajá, no está como antes, ¿verdad? Hoy está más mejor. Digamos que ya podemos caminar con tranquilidad. Ya pueden venir ustedes como bailarinas a disfrutar y a bailar libremente. Y ya no están con esas zozobras, ¿verdad? Ya no estamos con esa pena nosotros de que tanta cosa que sucede, ¿verdad? Sí. Pero, pues, sí, gracias a Dios que está bien tranquilo ahora, pues. Eso es bueno. Bueno, me gustaría, claro, decisión tuya. De repente las personas que van a ver este video, si alguien necesita tu ayuda, por cualquier tipo de trabajo que necesiten en su casa, tú estarías a la orden, ¿verdad? Para llegar a trabajar. Desde lavar, planchar, oficios varios, todo lo que se hace en la casa. Yo todo eso lo hago porque como viese de que toda la semana la paso ocupada. Sí. Trabajo de lunes a viernes, ¿verdad? Tres días donde una, dos días donde la otra, y ya saqué la semana. Sí. Pues como aquí trabajo por Miralvalle, también una familiar me llama que vaya a trabajar. No, ya conozco Miralvalle, Montebello, Boulevard Constitución. Ah, entonces ahí me tengo que ir a trabajar el viernes, le voy a hacer dos días. Viernes, voy a irme. Sábado y domingo me toca trabajar con ella. En la casa, ¿verdad? Sí. Y qué tal, dime una pregunta. ¿Puedes hacer pupusitas, tortillas? Y ese que pupusas, no. Ajá. Pero tortillas, sí. Pero, ¿cuál será el secreto? Porque hay muchas personas que me dicen lo mismo, que dicen que pueden hacer pupusas, pero tortillas no, pueden hacer tortillas y pupusas no. Digo yo, no es lo mismo, o es parecido, o no es igual. Bueno, cuesta más quizás la pupusa. ¿De verdad? Yo las hago a mi manera, ¿verdad? Porque en la casa. Sí. Pero ya para ir a trabajar, ya no me hago cargo yo de ir a trabajar así, de pupusa, ¿verdad? Porque yo sé que me quedaron maletas. Pero en la casa, sí, me las hago ahí para la familia. Sí. La tortilla, sí, porque hay amigas bastantes que me dicen que le voy a ayudar a palmear. Voy donde ella. Sí. Va a ganarme el almuerzo, pues, y le voy a ayudar. Oye, el diario vivir, yo creo que el diario vivir de muchos salvadoreños y salvadoreñas no es nada fácil en nuestro país. A pesar de que hay mucha seguridad y todo, pero yo creo que la mujer salvadoreña tiene ese toque especial. Que la mujer no se queda de brazos cruzados y siempre busca la manera de salir adelante, ¿o me equivoco? No, no, siempre tiene que uno luchar, siempre, vea, siempre seguir luchando, ¿verdad? Y siempre trabajando para, porque fíjense, para venir aquí a este lugar aquí, tengo que tener dinerito para venir. Sí. ¿Verdad? No voy a venir así sin nada. Y aquí a veces reciben la bendición uno, los youtuberos a veces le dan, y así va, cualquier amiga le regala su dólar, y así, vea. Ok. Para todas esas personas que te van a ver, tanto turismo interno y externo, personas que están en otros países y quieren venir a platicar contigo, a bailar, todo está igual, yo espero, digo, que los esperas con los brazos abiertos, ¿qué les pudieras decir a ellos? Bueno, que aquí los estoy esperando, aquí está Dora María Lachelita, esperando a todo el turista que quiera venir a divertirse y a bailar conmigo, si quieren bailar. ¿Verdad? Aquí estamos en el combo Cuscatleco, estamos ahí bailando siempre. Eh, chica, ¿de dónde sacas tanta energía y esa adrenalina cuando bailas? Porque te mueves rápido, ¿sí? Y yo nunca había bailado. ¿De verdad? No, nunca. No, nunca. Nunca. ¿Y cómo es que se ha dado esto, él? ¿Un milagro o solamente te deja llevar? Ay, yo solo voy viendo que qué paso voy a hacer para allá y qué paso para este lado, porque como nunca había bailado. Y a mí me dicen ahora que dicen que sí puedo bailar, dicen. A mí me gusta cómo bailar. Me he entendido porque yo solita he aprendido los pasos, ¿verdad? Bueno, pero eso es bastante bueno. Bueno, familia. Me relaja bastante, ¿verdad? Sí. Así es que yo voy a mandar un saludito para todos, como dice que se puede mandar saludos. Lo que tú quieras. Entonces voy a mandar un saludito para todos los youtuberos, todos los suscriptores, muchas bendiciones para todos. De parte de Dora María y La Chelita. Así es que muchas bendiciones para todos. Y invito a todos los turistas que vengan a bailar. Que te los esperas con los brazos abiertos y con mucha seguridad. Sí, los espero con los brazos abiertos. Para que se vengan a disfrutar, vengan a bailar, ¿verdad? Porque aquí se relaja uno también. Sí. ¿De qué parte eres de El Salvador? Yo soy de aquí de San Luis Talpa. San Luis Talpa. La Paz. La Paz. Oh, está retirado. Sí. Y desde allá hasta acá todos los días, ¿o no? Este, no. Cuando no trabajo, sí me ven. Me dejo venir a veces dos días, un día. Cuando no me sale trabajo, me vengo para acá. Bueno, dile a las personas también que vengan a disfrutar la gastronomía. La gastronomía más que todo lo que es la comida típica. Algunos platos que tengas o pasen por tu mente, por favor. Ah, bueno, aquí es de todos los platos. Desde las fucusas. Las fucusas, tamales, cafecito que hayan en las vendedoras. El chuco. El chiquito. El chiquito. No hegado. La rin leche, el atolito, el elote, todo, pues. La yuca. La yuca. Ahí andan vendiendo las chonguengas también. Que hayan una señora vendiendo chonguengas. Es buena también. Sí. Ajá. ¿Te gusta? Yo invito a todos, vean, que vengan a disfrutar. Que vengan a pasarla bien aquí, pues. Y aquí los espero con los brazos abiertos en el condo catleco, ¿verdad? Excelente. Me encanta. Ok. Bueno, familia, espero que les guste este video. A donde quiera que estén, denle like, muchos like y más like, familia. Y recuerden que el mayor tesoro que tenemos es la salud y la familia. Así que bendiciones y vamos para adelante, familia.